Vamos a repasar lo importante de esta final de la Superliga Americana de Rugby junto con Diego Albanese en el Estadio Charrua todo comenzaba con este penal a los 20 minutos recién se abría el tanteador con este penal de Martín Roger para la franquicia uruguaya Así es Roger que termina siendo el goleador del torneo Había llegado a este partido con 22 penales Bueno, sumó un par más el hombre del casi Bueno, una de las pocas que pudo ilvanar un poco de continuidad del equipo argentino el try de Cubilla, bien armado este try, jugando bien arriba Acá vamos a ver, con esa pausa de Albornoz, el buen ángulo de Bavaro y que bien lanza el pase del contacto Ahí lo vemos a la tercera línea de Indú, Cubilla y la definición El primer try y siempre pensamos, bueno, se va a destrabar el partido y no era el caso Este es uno de los errores, ¿no? Que se hablaba hace un rato que aprovechó el equipo argentino Y que si esta pérdida de posición, esa de Vilaseca Si no el partido, ese primer tiempo terminaba ajustado con nada más que tres puntos, dos puntos de diferencia Recordemos, fueron los únicos dos tries que marcó el equipo argentino en el primer tiempo Ya en el segundo tiempo Dejame aclarar que Tito Castro fue el que le hace perder la pelota allí al... Tito Castro fue el del tackle, ¿no? Sí, tremendo tackle Sí, 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 porque no alcanzamos a decirlo Lo habíamos dicho, sí, yo tampoco había alcanzado Bueno, y esto de nuevo, ¿no? Sí, de nuevo Y con Jaguares abriendo la cancha y otra vez con Cubilla sobrando con cierta comodidad con ese pase largo de Albornoz González Deró y el Trayman del partido Y acá empezó a escaparse en el tanteador Jaguares Una jugada parecida, ¿eh? Fíjense Sí, acá segura de nuevo Aprovechando momentos y quizás desconcentraciones Recuerdo un ataque por el Ciego donde los uruguayos no estaban bien cubiertos Pero todo fue difícil, ¿no? Para el equipo argentino Esta quizás fue una de las mejores jugadas, ¿no? Un gran try de Amaya con un gran ángulo que cuando sacó la pelota avanzó bastantes veces el equipo uruguayo acá lo vemos y la cosa quedaba cerquita, ¿no? Y ya sabíamos que iba a ser una final que se iba a definir en los últimos minutos ¿Cuándo? Hubiésemos pensado a lo mejor que se iba a definir antes, ¿no? Y otra buena jugada colectiva, ¿eh? Gran jugada Atacando Iniciarte Iniciarte Acá vemos la definición del capitán Un equipo uruguayo Que quedaba con la conversión de Roger dos puntos abajo apenas Sí, lo decía Santiago Vilaseca, ¿no? Que nos acompañaba diciendo fue el mejor partido del equipo uruguayo en el torneo, ¿no? En esta final Y seguramente nos está escuchando todavía Santiago Una tremenda final con un equipo uruguayo que que dio dio la talla jugó mano a mano supo atacarlo por afuera marcó dos lindos tries y la verdad que lo mires por donde lo mires más allá del resultado de cómo terminó es un un gran augurio, ¿no? Esta primera temporada para el equipo uruguayo Totalmente Especialmente por la final que que como vos decís estuvo estuvo a la altura de la final, ¿no? Capaz que algún otro podía esperarse alguna diferencia mayor a los partidos a los que es Jaguárez estuvo acostumbrado durante toda la Superliga pero la verdad que Peñarol estuvo en partido permanentemente presencia autoridad le faltó el respeto de alguna manera a Jaguárez y cuando se se lanzó a jugar la verdad que hizo hizo mucho daño y obviamente ahora ya con el con el resultado puesto uno uno se lamenta de algunos errores que que derivaron en tries de de Jaguárez, ¿no? Me acuerdo ahora por ejemplo si la del segundo trade de Jaguárez a partir de ese no con y después cuando Peñarol se pone a dos puntos 22-20 en la salida creo que comete alguna infracción y la termina perdiendo y después ya viene el trader a partir del el Scram Trail y ahí está Jaguárez primer campeón de la Superliga Americana de Rugby Felicita